de la suerte, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 67-53 para este domingo 30 de enero, supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca y juegan ya las veloteras apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos, atentos ganadores, el número es 3, 3, 7, 9, verifiquemos, 3, 3, 7, 9, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz noche.